que tal amiguitos recién un saludo de su amigo Ismael y su amiga maria pues miren sabadito sabadito en la mañana son aproximadamente las 12 del día este andamos aquí en lado mexicano tierra mexicana señores andamos en lado mexicano este buenos días don Ismael hola doña maria buenos días buenos días a todos los amiguitos hay muchas muchas artesanías maria y aquí anda el bebé también con toda cuerda los paisanos mexicanos miren para que recuerden su tierra tierra mexicana señores este pues el propósito de esta visita ya teníamos mucho mucho tiempo que no veníamos al lado mexicano este más que nada por la inseguridad pues el día de ahora andamos en un en una área que es muy turística viene mucho mucho americano este y la razón de la visita es porque se me quebró un dientito delantero verdad maria si se me estilló un diente delantero este y venemos con el dentista a ver si nos pueden reparar el dientito y hay tantas tantas artesanías a los lados de la maria muchas muchas cosas muchas cosas muchas cosas este este cinto de maqueta muchas artesanías macetas de decoradas muy bonitas y mexico y dice yo soy mexicano mira sus bolsitas ya viste las bolsitas sí, están bonitas y dice, dice, ay me gustan las bolsitas dice Brenda tú dice que yo soy aquellos monos que están ahí pintados arriba mira que bonito hijo como está esto está lleno señores ay, ay, ay ay que tal los amigos, los amigos ahí eh oigan la musiquita y entonces una chelita mira, 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 vuelta aquí, vuelta ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, amigos! La señora dice que está cumpliendo 80 años y anda bailando. ¡Qué bonito, amigos! ¡Qué bonito! La señora de la atención le daba bailando con una cerveza en la cabeza. ¡Qué bonito, amigos! ¡Ese taco de bistec! ¡Aplauso! Dice ahí el conductor, el que tiene el micrófono. Dice, aplauso a la señora por su cumpleaños. ¡Miren cuánta gente, amigos! ¡Qué bonito, miren nomás! ¡Qué bonito esa artesanía, amigos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito lo bonito, don Ismael! ¡Qué bonito lo bonito, señora María! ¡Miren nomás! ¡Qué bonito, amigos! ¡Qué bonito es, don Ismael! ¡Vuelve muy rico! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué bonito, amigos! ¡Vuelve muy rico! ¡A toda la rosita bonita, dice ahí, este... ¡Lon Chente, Chente! ¡Hoy! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Rosita de olivo! ¡Rosita de olivo! ¡Miren, meneña! ¡Bonita flor de azar, dice! ¡Señor del penacho! ¡Miren, camarada, para que se acuerden de los latamata-santachines, con el penacho! ¡Miren! ¡El penacho, miren! ¡Miren! ¡Mira, mira! ¡Miren ese niño está bailando! ¡Miren, bailando ahí, con el penacho! ¡Miren, el tamborcito! ¡Y el tamborcito con su flautita, miren qué bonito ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se marcha! ¡No se marcha! ¡No se marcha! ¡No se marcha! ¡Miren con el penachito! aquí encuentran todos amigos de queso fresco cuajada de tortillas caliente sus buenas chelitas botanita de todo comidita artesanía tradicional mexicana de todo hay aquí de aquí bien bonito y vamos a pasar maría para buscar un estacionamiento